Hola que tal como están mi nombre es Matías González y hoy les voy a enseñar cómo poder realizar lo que serían sombras para nuestras fotografías como pueden ver en pantalla acá la imagen no tenía una sombra simplemente tenía la iluminación y yo le agregué esta pequeña y un poco sutil sombra para darle un poquito más de realismo o espacio y que no quedara la persona ahí flotando acá va a aclarar antes de comentar el video que esto sería como una parte 1 ya que existen varias maneras de poder realizar sombras y acá únicamente veremos una de ellas así que si quieres ver la segunda parte no olvides suscribirte y activar la campanita para que youtube te avise si tiene ganas que acabe de subir la segunda parte sin darle muchas más vueltas vamos a comenzar lo primero que tenemos que realizar es separar al sujeto de nuestro fondo en este caso como es una fotografía muy simple muy básica con un fondo bien blanco y el sujeto bien delineado vamos a venir a selección sujeto esperamos que nos cargue vamos a presionar control J de esta manera si nosotros ocultamos el fondo vieron que ya tenemos al sujeto separado no precisamos que la selección sea 100% perfecta como pueden apreciar acá por ejemplo nos queda un poquitito blanco y acá también eso no nos va a afectar ahora lo que vamos a hacer es nuevamente venir a selección sujeto vamos a agregar una capa nueva sobre esta misma capa vamos a buscar el bote de pintura yo en este caso lo tengo acá escondido una vez que lo seleccionamos elegimos el color negro y damos un clic sobre la persona al estar seleccionada automáticamente en la capa nueva nos va a pintar con la forma de esta persona presionamos control D para que se vaya a la selección seleccionamos mover y vieron que nosotros podemos mover tenemos la persona atrás control Z pasamos lo que es la capa 2 vamos a nombrar la sombra para no perdernos y abajo vamos a ponerle sujeto la capa sombra la vamos a pasar para abajo la capa sujeto seleccionando la capa sombra presionamos control T que es la transformación libre y manteniendo pulsado lo que es la tecla control vamos a venir al punto central vamos a ir moviéndolo vieron que nosotros estamos moviendo la sombra la estamos estirando pero queda en claro a lo que es el pie de la modelo acá vamos a dejar la sombra en el lugar que nosotros querramos luego de que ya está acomodada en el lugar que nosotros queramos le vamos a dar entra acá en métodos de fusión ustedes pueden elegir dependiendo del fondo que tengamos acá en este caso como el fondo es blanco vamos a darle visualizar para que nos puedan ver si nosotros le damos por ejemplo aclarar le damos trama le damos superponer o le damos luz suave vieron que no no se va a apreciar esto es porque el blanco se va a fusionar con el negro literalmente el blanco lo va a opacar en cambio si nosotros tuviéramos un fondo de otro color perfectamente pueden elegir superponer luz suave a veces no ocasiones pueden elegir incluso aclarar pero eso lo van viendo ustedes según el fondo y la fotografía que tengan en este caso yo lo voy a dejar en normal nomás voy a venir a la opacidad la voy a ir bajando un poquito le va a bajar un poquito el relleno también ya que la luz que tiene la modelo es muy fuerte y el hecho de tener una luz de recorte del otro lado no nos va a permitir tener una sombra muy dura como pueden apreciar aquí quedó la sombra ya realizada si nosotros la ocultamos era lo que teníamos antes y esto es lo que tenemos ahora vieron que es un proceso muy fácil muy rápido y lo pueden realizar con prácticamente cualquier fotografía espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo si es así no olviden dejar su like compartir y comentar que sería de gran ayuda para el canal y si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas para no perderte de futuros tutoriales sin nada más que decir yo me despido y los estaré viendo en el siguiente tutorial chau chau